¡HALO! 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 Bueno, hoy tenemos un recorrido un poco especial. Estamos en Metepec. Sí, hoy salimos de la Ciudad de México para venir a una cafetería que está en Toluca. Disculpen mi voz sexy, ¿no? Marimar está muy sensual. Quiso cautivarlos con su voz. Con mi voz sensual. Pero, bueno, vamos a ver qué nos ofrece Buna Bones Café. Ya les dije que está en Metepec. ¿Está en Metepec? Es que en el Estado de México que nunca habíamos salido de la Ciudad. Es nuestra primera salida, ¿verdad? Estamos llegando un poquito tarde porque, pues... Un poco muy tarde porque, pues, ya saben, ¿no? La vida de un kiwi y weys, bueno, llevamos un vueltón a Cristo. ¡Terrible! Pero bueno, ya estamos aquí. Sonos y salvos. Y ahorita les platicamos que hay en Buna Bones para nosotros. ¡Adiós! ¡Adiós! Sí, está del... Y es el primero de Jalisco. Jalisco, Jalisco. Nunca habíamos tomado una Jalisco. Tenemos firmados y bajo tierra, que son fríos y calientes. Ajá. Nuestra especialidad en calientes es el Bones Latte. Ok. Y en la especialidad en bajo tierra tenemos este, que causa mucha controversia, que es el cocaína líquida. Ok. En Europa lo conocen como Bones Latte. Son varias cargas de café y vainilla. El Bones Latte tiene una medida que nosotros hemos estandarizado para el café. Lo que nosotros creemos que es como una rica. Aparte, nuestro café ya es el ordinario de Guatepecara Cruz. Es muy dulce. Ha sido muy dulce. Ok. Y lo que intentamos hacer con Bones Latte es que, sin que le echas un carne ni nada, sientas los sabores un poco del café. Soy súper fan de los lates. ¡No! Y este es del tamaño. No lo habías notado. Como de la taza de tu casa misma. Dale, tómale. Está tenis. ¿Sí? Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué es lo que tiene tenis? Es que primero está como el dulzor de la leche y después llega el sabor del café, pero no es un café amargo ni ácido. Sí, es un café como dulce. Muy dulce. Ok. O sea, no le echan azúcar. O sea, llegamos al lugar de los cafés dulces. Sí, pero no dulce dejará... No, no, no. O sea, que el grano... El grano tiene un sabor dulce. Tiene toques dulces. Es una maravilla. Ven y pruebarte. Un café con un sabor muy agudo. Ajá. Agárrate, agárrate los pelos. Los vaya a ir a meter agatando. Está muy buena. Está tenis. Parece que tiene azúcar. Sí. Pero como un azúcar muy natural, porque no tiene ese... No es pegajoso cuando le pones mucho azúcar, ¿no? Exacto. Tiene algo... Sí, está muy... ¿Es dulce natural? Sí. Está muy bueno. Este es mío. Sí. Uu... Detente ahí. Te lo voy a hacer así. Perfecto. Uu... ¡Listo! ¡Explosido! ¿Qué es para explosión? ¿No lo viste? No, amor, estaba tomando foto Mira, fíjate Y se va a separar y va a ser como Iceberg ¡Es lo máximo! Es lo más divertido que hemos encontrado O sea, está muy bueno Sí Es que ya el café está hasta abajo ¿Es como a fogato? No Es mucho menos dulce con fogato Bueno, por lo menos Mis primeros dos fragos Han sido Y primero Sientes lo dulce de la vainilla Y después El... ¿Cómo lo haces? El café Está súper rico Se complementa muy bien Y supongo que revuelto A lo mejor es más parece un fogato Porque aquí está como por parte Pruébalo Pruébalo Café Voy a empezar como... ¿En dónde? Fue en el intucionista Guayaba Café Pero siento que la vainilla es súper suave Súper, súper, súper suave Sí, sí Súper Es como si fuera un toquecito de... O sea, a pesar de que es mucho helado No se siente tan dulce No, no tiene nada que ver con un fogato No A pesar de que el helado es súper concentrado Y que el café también es súper concentrado En este caso no Está muy bien Separado Las cafeterías En un inicio Esperan el único lugar En los Estados Unidos En donde un negro y un blanco Se pueden sentar Juntos Sin ser levantado el uno del otro O sin ser molestados Entonces Nosotros creemos que El esqueleto de una persona Te causa igualdad ¿No? Si tú le quitas el color de piel La ropa Y todo lo que tiene En queda El puro esqueleto Eres igual Porque hay otro ser humano De cualquier lado ¿No? Entonces eso es lo que se intenta hacer aquí De hecho Una voz inicia como un colectivo de arte O sea El café fue un accidente Un bello accidente Hermosísimo accidente Así es Porque al inicio comenzamos como Tratando de dar un espacio A artistas locales Cada mes Cambiamos La galería Y damos espacio a artistas locales O artistas coraños Pero que no son muy conocidos Tratamos de eliminar cualquier premio Que sea como De arriba No sé Ya se hace No sé Proveedores grandes Y tratamos de conseguir proveedores de la comunidad Con proveedores que sean locales ¿No? De comer veladas De agua De todo Todo lo que tenemos El pan Las galletas Todos lo hacemos nosotros Para Una Desvenir Impostos Y dos Que la calidad crezca Porque si tú consumes en tu comunidad La calidad Es un día ¿No? Y pues Somos aficionados al café No nos llamamos Baristas Así mismos No tenemos Hablamos de somos que somos baristas Somos aficionados al café Si tomamos buzos Si tomamos mal Pero creo que es un camino Que es de aprendizaje Y que por ejemplo Así Cinco meses No teníamos métodos ¿No? Entonces Es como un camino Podemos recorrerlo Para más Y yo creo que la comunidad Como yo te decía Nosotros entonces No había mucho La cultura del café Y al día de hoy Yo creo que la comunidad Está aprendiendo con nosotros También Si es un crecimiento Mutuo Así es Es un crecimiento Mutuo No tanto que como consumas Si no empieza a exigir O hay café En otro Porque si una persona Sabe Sabe pedir Las cosas O sea Está pagando Por un servicio Y si sabe Cómo debe de ir Pues yo creo que ya Desde ahí Las ganan Si ya cambia Ya Si Si Crean esta cultura Del buen café Así es ¡Halo! 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 ¿Cómo estás? Bueno Sí, hola ¿Cómo estás? En español Por si no me hablan Ya regresamos a la ciudad Después de Visitar Metepec Después de visitar Metepec Y Buna Bones Que es nuestra primera cafetería Fuera de la ciudad Lo cual crea un nuevo hashtag Que es Las mejores cafeterías De México Nos estamos volviendo Ya muy Uy Uy Gorda Hasta ganas tengo De decir internacional Internacional Bueno El punto es Ajá El punto es Que nos fue increíble Sí A ver Empecemos Nos tomamos un dripper De Jalisco Con un grano de Jalisco Con un grano de Jalisco Y estaba Y estaba delicioso Estaba buenísimo Porque Es un grano Que viene de Jalisco De unos terrenos Donde estaban sembrados Árboles de maple Y se quemaron Y se quemaron Entonces para poder curar el terreno Sembraron café Y pues resulta que salió Un café Con sabor a maple Y está delicioso No esperen que sea un No, no Tampoco crean que le van a echar una cucharada De jarabe De jarabe de maple Pero si es un grano Le da ese toquecito Que es ligeramente suave Disculpen Si somos las de Ah 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 Y Casi paramos el tráfico ¿Ves? Para poder cruzar Somos unas payasas Unas payasasimas Y tiene un color Eh Ámbar Ay que se ve delicioso Sí O sea Ves el café Y solo de ver el color Se te antoja Porque aparte parece como un té Está raro Sí O sea De todos los cafés Creo que es uno de los más claros Que hemos visto Pero es un claro Es un claro singular Maple Ajá Del jarabe de maple Sí Una delicia la verdad Y luego probamos El Buna Bones Latte Latte Que es un Como no tiene capuchino En su menú Metieron un latte Pero Con una medida distinta A la habitual Para hacer un café Eh Que ellos Disculpa Que ellos consideran Que así sabe mejor Sí Porque es más dulce Y está más balanceado Exacto ¿Qué más tomamos? Eh Y también tomamos Uno Que se llama Cocaína líquida Le pusieron ese nombre Suena muy exótico Suena muy exótico Pero es una cosa Deliciosa Es como Hielo frappeado Con un toque De vainilla Y después Muchas cargas Eh No nos dijeron exactamente Cuántas Pero pues algunas Algunas cargas De expreso Y la verdad Me ha parecido Uno de los mejores Cafés fríos Que hemos tomado A lo lado De este recorrido Empezando porque No es una extracción fría Que es lo que En la gran mayoría De los lugares Ofrecen Y es un ¿Cómo decirlo? Es una forma De tomar Frappuccino Con café de verdad Ah Porque aparte Viene con los Granitos de café Así Del grano de café Digo No esperen Que se van a Que se van a tomar Un frappuccino Así dulce No O sea que es una explosión De azúcar No, no lo es Pero Si les gusta mucho El sabor del café Y les gustan Los frappuccinos Creo que Esta bebida Puede ser una Gran opción Así que Digo Si andan por Metepec O Si quieren conocer Una de las pocas Barras De especialidad Que tiene La ciudad Pues Bueno No es la ciudad Es el Municipio El municipio De Metepec Y también de las pocas Que hay Como Por Por la ronda De Toluca Ajá Entonces no son muchas Y la verdad La gente que trabaja Ahí está increíble El lugar está increíble El concepto Porque también es galería Ajá Apoyan a los artistas Locales Ajá Y también a los productores Locales Que eso también es importante Sí Todo lo que Se consume En esta cafetería Es de productores De Metepec Entonces Pues vayan Vayan Ya me cansé Laurita Te dije Nos habíamos quedado Vente Casi me mato Agárrate Agárrate Es que Laurita está viendo Que estoy inútil Es que vengo viendo Dónde está Y no me ayuda Agárrate Agárrense Agárrense Síganos en Twitter Facebook Instagram Instagram YouTube YouTube Recomiéndanos Cafeterías Dentro o fuera Del Distrito Federal Exacto Y Adiós Adiós